En Navidad, bueno, hicimos el lunes, recordáis, el asado navideño, ayer hicimos el maravilloso tronco de Navidad, que muchas gracias por todos los comentarios en redes sociales, y hoy toca pescado. Vamos a hacer una cazuela de pescado, con buenos ingredientes que encontramos en Baeza, en la provincia de Jaén. Seguimos tomando el pulso a los mejores productos y platos que se consumen en Andalucía en fechas navideñas. Y en este recorrido, hemos recalado hoy en el Mercado Municipal de Abastos de Baeza, en la provincia de Jaén. Hola, soy María Teres Sánchez, soy hortelana y soy vendedora de este puesto. Pues mira, ahora en Navidad tenemos unos puestos muy típicos para las cenas, para los postres. Tenemos para la cena, pues, el cuarricano, que lo podemos poner en canapé, lo hacemos en crema, lo también lo podemos hacer en postres, como la piña, pero el postre de cuarricano en bizcocho está muy bueno. Yo en mi casa lo suelo poner estos días. Las verduras, hortalizas y frutas de temporada no deben faltar en nuestra dieta en ninguna época del año. Y podemos encontrar deliciosas recetas en las que incluir estos alimentos. Soy María Arnés, clienta habitual de este puesto y para esta fiesta navideña utilizaré zanahoria, patatas, que la utilizamos para la ensayilla rusa, calabaza y piña. La piña se puede utilizar para mú o bien para hacer un rico sorbete. Muy bien, María. A pasar un buen día. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta luego. Cada familia andaluza tiene sus propias costumbres y recetas, que en algunos casos han pasado por varias generaciones y con las que todos disfrutan. Y tanto, y tanto. La gastronomía andaluza, en definitiva, me voy a poner serio, Amador, por una vez me pongo serio. La gastronomía andaluza es una gastronomía que hemos heredado del pasado, de abuelas a madres, y de bisabuelas y de darabuelas. Y ha sabido, lo más importante, enriquecerse con el paso del tiempo. Y hoy preparamos una receta que igual hace años no era posible, pero hoy sí. ¿Por qué? Porque se van añadiendo nuevos ingredientes. Los vemos y empezamos. Pacalao, langostinos, pimiento verde, pimiento rojo, también pimiento choricero, cebolla, tomates, un poquito de pimentón dulce, también una guindilla, ajos, un poco de mayonesa y perejil fresco. Pacalao, pues nos ponemos manos a la obra. Receta fácil, sencilla, en la que vamos a ir sacándolo simplemente el jugo a todos los ingredientes. Vamos a aprovechar el sabor de todos los ingredientes, incluidos los langostinos. Lo habéis visto pelado, pero cuidado, los he comprado entero en el mercado. ¿Y qué hago ahora? Pues que ya una vez que lo tengo pelado, las cáscaras y las cabezas las vamos a aprovechar. Primero, para dar sabor al aceite donde vamos a hacer todo el sofrito y después, porque esas cáscaras las vamos a triturar, lo vais a ver todo, las vamos a triturar y vamos a sacar un jugo de langostino que le va a dar un sabor a nuestra cazuela espectacular. Pues nos ponemos manos a la obra, manos secas para que no se repalen las espátulas ni los cuchillos ni nada. Ahí, y vamos a empezar. Venga, alabín, alabán, alabín, bombán. Capote, vente conmigo. Pues lo dicho, tengo aquí las cáscaras, los caparazones, las cabezas. Es importante, por eso esto, si el langostino es fresco, lo peláis y congeláis las cáscaras y las podéis congelar y las usáis otro día. Si es congelado, ya no las podéis congelar, tendríamos que usarlo, no congeléislo congelado. Pues nos cogemos. A ver, una cacerolita donde vamos a hacer la receta. Aquí vamos a cocinar nuestra cazuela. ¿Podéis hacer cazuela barro? Sí, pero ya tenemos estas cazuelas que nos vienen divinamente, que son maravillosas. Echamos chorreón generoso, cuidado, no de cualquier virgen extra, ¿eh? Del mejor, el mejor de los virgen extra. Enrique, no te pases, que sí, que no lo dice Enrique solo. Lo dice la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, que ha hecho un estudio entre 41 marcas referencias de virgen extra y ha salido el virgen extra de Olo Estepa, el mejor. Pero, además, mejor apostando por la calidad antes que por la cantidad. Por eso, lo podemos decir sin temor a equivocarnos, que es un virgen extra, ahora sí, de verdad, de corazón, verdaderamente extraordinario. Mira, 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 se va calentando. Pues nosotros, nada más que empieza a estar caliente, echamos las cáscaras ahí. Mientras tanto, antes de echar las cáscaras, me traigo los pimientos choriceros, que los vamos a utilizar para esta receta, pero los voy a poner en remojo, si os parece. Nos cogemos un cuenco, agüita un poquito caliente, abrimos ahí el grifo. Madre mía, responde esto rápido, ¿no? Mira, la agüita más calientita. Bueno, tibia, ¿eh? Tampoco. La ponemos aquí y venga. Y hago así, quito el pedúnculo, el tallito este, le quito las semillas, las vaciamos y lo sumergimos ahí. Hacemos lo mismo con este, quito, vacío semillas, no pican, estos pimientos no pican. El pimiento choricero es un pimiento rojo secado al sol, ya está. Y lo dejamos que se hidrate. Cuanto más hidratado, mejor, más tierno. Porque como lo que se suele hacer es que los pimientos choriceros se ponen en remojo de agua tibia o caliente y después se le rasca la pulpa. Estoy controlando el aceite. Se le rasca la pulpa, estoy ahí mirando el aceite. Pero, ¿qué pasa? En lugar de rascar la pulpa, lo que voy a hacer hoy es directamente, se ha quedado ahí unas semillas, cállate. Lo que vamos a hacer hoy es triturarlos. Entonces, cuanto más remojos estén, mejor que mejor. Calentito el aceite, echamos aquí. Mira, mira, qué bueno. Y esto, importante, se tiene que dorar bien. Tiene que soltarnos todo el saborcito del marisquito ahí, planchita, que nos huele esto de escándalo, ¿eh? Madre mía, qué bien. Pues todo ese saborcito lo va a soltar en el aceite. Pero además nos interesa que se doren para que después ese juguito que vamos a hacer de langostino esté más rico todavía. Lo dejamos ahí y nosotros seguimos haciendo cositas. Para eso estamos aquí. Pimiento. Venga, me lo voy a llevar así. Nunca he podido hacer eso. Mira que lo he intentado, ¿eh? He querido aprenderlo un montón de veces. Imposible, imposible. No me sale, no me sale. Con tres no, con ocho sí lo hago bien, pero con tres no. No sé, los ocho que llegan en los circos y diez. Y digo, madre mía, si es con dos y te pierdes. Bueno, pues nosotros vamos a ir picando. Y mirad las verduras, qué fácil las vamos a picar. Para esta cazuela de pescado vamos a picar, atención, al corte que le damos. Tres cortecitos para un lado. ¿Veis? Muy generoso vamos a cortar. Cortecitos así, generosos para un lado y para el otro. Dos cebollitas nos valen. Lleva una, digamos, más cantidad. Le vamos a poner de pimiento, como veis, de cebolla, pero es opcional. Si os gusta, con muchas cebollitas le ponéis más cebolla. No va a quedar mejor ni peor porque lleve más o menos cebolla. Adaptarlo a vuestro gusto. El pimiento rojo no es muy fuerte. Me gusta más el verde, pero además el otro, el de freír, pues ponerle del otro. Adaptar siempre la receta. No solo a vuestro gusto, también me gusta comentarlo. Si en casa tenéis otro tipo de pimiento, aprovechadlo antes de comprar otro. Vamos a empezar a comprar en el frigorífico y en la despensa. Y con ese cajón de las verduras, yo creo que el cajón de las verduras... Mira que hemos avanzado en muchas cosas. Los móviles ya tienen alarma. Yo haría un cajón de verduras con alarma. Porque tú vas a las casas y siempre haces el cajón de verduras y ahí hay algo que se está poniendo malo. En vez hay un limón ahí, el limón ya medio chuchurrío. O de repente, ¿y este puerro para qué lo tiene aquí? ¡Ah, que hay un puerro! Eso es lo mejor cuando dicen, ¡ah, que hay un puerro! Pues ni sabía ya. Pues ese cajón de las verduras vamos siempre a revisarlo bien. Venga, tengo la cebollita a picar. Vámonos con los pimientos. Cortamos por la mitad. Cortamos por la mitad. Y ahora cada mitad le vamos a quitar también. Como hemos hecho con el pimiento choricero, con los pimientos, tanto con el choricero como estos grandes, vamos a hacer exactamente lo mismo. Le voy a quitar las semillas. Hacemos así. Quito semillas y el pedúnculo. Solo el pedúnculo. Bien lavaditos, eso sí, los pimientos. Quitamos aquí, vamos quitando. Da igual si es rojo o si es verde. Por eso os digo, lo podéis hacer solo con rojo, solo con verde o con los dos. Incluso hay pimiento amarillo. Ya sabéis que venden este como combinación tricolor de pimientos. Pues también lo que perseguimos en definitiva es que nuestra receta tenga color en lo que buscamos. Vamos a ir moviendo. Mira, mira cómo se están tostando. Como decía, esto es lo que busco, que estén bien tostaditas. Sigo, sigo, mantengo ahí que se sigan tostando un poquito más. Esto es el horcito además bueno. Un horcito a langostino plancha, vamos, que eso es maravilloso. Sigo picando. Ahora, como hemos hecho la cebolla, generoso, ¿eh? Igual, corto aquí. Hay quien para esta receta pues dice, oye Enrique, pues voy a hacer, en vez de los pimientos así sofritos, asados. Es una opción, pero yo creo que es más rápido dejar todo que se sofría y tranquilamente ponernos a asar pimiento. Pero que, vamos, que en la variedad está el gusto. Venga, ya tenemos todos los pimientos preparados. Ahí lo tengo. Vamos a apartar ya los langostinos, los vamos a reservar, esas cáscaras que tenemos ahí. A ver, voy a coger un cuenco, voy a reservarla aquí. Con mucho cuidado vuelco, así, para que, veis, el aceite se va acumulando en ese lado. Y de esta forma voy apartando las cáscaras un poquito más secas. Si os cae algo de aceite, tampoco pasa nada. Porque después en nuestro juguito, que hay un poquito de virgen extra con sabor a langostino, pues no pasa nada. Esto se puede hacer con langostino o con gambas, ¿eh? O incluso, ¿qué os digo yo? Imagínate, Amado, que tú en tu casa tienes unos carabineros, ¿no? Y tú me dices, oye, Enrique, yo quiero que tú me hagas este culi. Bueno, pues tú me los das, yo los pelo, me los como y te hago el culi con las cáscaras. Y ya te los doy para que tú te lleves. Carabineros también están buenos, ¿eh? Madre mía, hace años que no como yo carabineros. Bueno, pues tenemos ahí, en ese aceite que habéis visto, que empieza a coger color, lo vais a ver ahora mucho mejor, vamos a añadir la cebolla. Y lo digo que lo vais a ver porque veréis el color que va a coger rapidísimamente la cebolla, que ese colorcito es sabor a langostino. Ponemos ahí y pongo ahí. No solo vamos a tener el sabor, mirad, ¿veis cómo empieza a cambiar el color? No es solo el sabor del langostino en sí, sino también el sabor que va a tener las cáscaras en ese aceite que nos han impregnado. Venga, empezamos. ¿Cómo hemos cortado la cebolla? En dados, pues cortamos exactamente igual pimiento. Esta receta lleva bien de pimiento. Porque el pimiento, como todas las verduras, en su composición tiene bastante agua. Entonces lo vamos a poner así, pero cuando se vaya sofriendo tranquilamente, ¿qué os va a ocurrir? Pues que va a ir perdiendo volumen, va a soltar agua, ese agua se va a evaporar y se va a quedar solo concentrada la pulpa del pimiento. Perfecto. Cortamos. Siempre por el lado interior, como veis, porque el cuchillo tiene menos resistencia al corte. Es más blando, más tierno el pimiento por dentro. Así, así. Y vámonos. Y voy a ir añadiendo ya, ¿eh? Añado una tanda con la cebollita y añado la otra. Y ahora, yo lo tengo ahora mismo del 1 al 9 en el fuego, en la intensidad, lo tengo en el 9. Lo voy a bajar ahora mismo y lo voy a poner en el 7. Es decir, fuego medio-alto. Lo ponemos ahí, en el 7. Y seguimos. Vámonos. Los pimientos que nos quedan, como veis, generosos. Cortamos y daditos de pimiento por aquí. Me quedan tres. Tres mitades, tres medios pimientos. Y aquí y aquí. Igualamos. Y cortamos. Y vámonos con el último pimiento verde. No por ello el menos importante. Y hay un profesor que decía siempre eso. Y el último en salir hoy a la pizarra es Enrique. No por ello menos importante. No se mete usted nada, don Antonio. No hace falta. Si yo ya, cuando estaba en el cole, todavía, yo no sé si... A lo mejor pasa alguno. A mí me pasa todavía de cuando que sueño con que tengo un examen y no he estudiado. Pero en el cole, en el colegio de chico. Y empiezo y estoy soñando y digo, Dios mío, pero si no he estudiado. Y todo el mundo, pero ¿cómo no he estudiado? Si el examen es importantísimo. ¿Qué me está contando? Que no he estudiado. Pero ¿qué examen? Que sí, el examen de sociales. Ay, Dios mío. Y de repente te despiertas y te da una alegría. Ahora sí. Ay, Dios mío. Si yo no voy al cole ya, yo ya estoy trabajando. Menos más. Qué angustia más grande, por favor. Pero después, es verdad que uno cuando lo piensa detenidamente, la época del cole es bastante mejor que la época... En esa época, hay que disfrutar de esas amistades que te duran toda la vida. Los amigos del cole son amigos ya para toda la vida. Tú puedes tener después amigos en el trabajo. Puedes tener... Oye, pues tengo amigos en el trabajo, tengo amigos que voy de verano a tal sitio. Pero los amigos del cole son esos que van a ser amigos tuyos toda la vida. Que te lo encuentran en cualquier momento. Mira, aquí está. Bueno, vamos a coger. He puesto los pimientos, las cebollitas, vamos a poner ajo. Bien de ajito, unos cinco dientes de ajo que vamos a filetear. Y opcional, porque lo tengo aquí en un ladito para avisarlo, una guindilla cayena. Opcional. A mí esta cazuelita de pescado me gusta que esté un poquito picante. Por eso digo opcional. Quien quiera que le ponga esa guindilla. Quien no, que no se la ponga. Punto de pique. Entera. Va a picar un poquito. Abierta. Va a picar un poquito más y si la desmenuzamos va a picar mucho. Yo lo voy a poner, mira, así. Para que pique un poquito. Pero opcional, ¿eh? Pues lo dejo aquí tranquilamente. Que eso fría, que eso fría. Hasta que la verdura haga una cosa que a mí me encanta, es que se nos rinda. Cuando esté rendida, seguimos con la receta. Si os ha quedado alguna duda, repaso y continuamos. Poner en remojo los pimientos choriceros. Sin pedúnculos ni semillas. Por otro lado, dorar las cabezas y cáscara de los langostinos en una cacerola con aceite de oliva virgen extra. Apartar y reservar. En el aceite anterior, rehogar las cebollas y los pimientos cortados en dados grandes, junto con cinco dientes de ajo laminados y una guindilla cayena. Dejamos sofreír unos 15 minutos a fuego medio-alto. En Navidad se come mucho. Pero también hay que comer bien. Disfrutando de la familia y amigos, sin olvidar preparaciones variadas y saludables. Por supuesto, siempre tenemos que disfrutar de lo que nos guste en la mesa. A ver, y si es posible, siempre un poquito de salud. Aunque en Navidad, el turroncito, la almendrita rellena, algo siempre cae. Hay que disfrutar. Son también costumbres. Están en torno a la mesa. Andalucía celebra, nuestra tierra celebra casi todas sus festividades en torno a una mesa. Entonces, tampoco vamos a cambiar ni debemos cambiar nuestra historia. Pues, vamos a mover. Las verduritas, que las tenemos aquí todavía, se están rehogando tranquilamente. Mira, 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 qué verduritas, qué maravilla. Dejamos que se sigan rehogando. Y ahora, en lugar de añadir tomate, para que se fría el tomate, tengamos un tomate frito dentro de un sofrito. ¿Qué os parece si hacemos un tomate con sabor a langostino? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Cogemos. Lo que más rígido o duro está, más seco, que son las cáscaras y cabezas y caparazones de los langostinos, los pongo abajo. Así. Vamos a coger el pimiento choricero. Fijaros, en remojo, cómo se hidrata, cómo coge volumen. Y aplasto. Aquí. Y aplasto. Ahí. Y vamos poniendo el tomate encima. ¿Por qué pongo lo más seco abajo? Porque vamos a empezar a triturar por arriba. Pongo el tomate, que tiene jugo, y de esa forma va a ir soltando juguito y me va a ayudar a triturar lo que hay abajo. Vamos a coger. Ponemos así. Y yo también, os digo una cosa, podía haber cogido una jarra más chica. Me va a valer, yo creo que me va a valer. Si no, lo pasaremos a otro recipiente. A ver. Sí. Y este lo dejo ya cortadito para añadirlo después. Sacamos batidora. Más que nada porque cuanto más estrecho, más cómodo es para batir. Y mejor aprovechamos las revoluciones de la batidora. ¿Vamos a batir las cáscaras? Sí, no pasa nada. Después lo vamos a colar y listo. Vamos a ver, vamos poquito a poco. Aprovechamos, ¿veis? Le voy dando al tomate que vaya soltando el jugo. Ese jugo va a ir bajando, impregnando a lo que hay abajo y me va a facilitar un poco como hacemos con el gazpacho, ¿no? Ponemos el tomate arriba y el pan abajo. Pues igual. Le vamos dando poquito a poco. Y ya que hay agüita. Sigo, sigo. Ya empezamos a triturar langostino. Tengo todavía un tomatito hay que añadir, ¿eh? Aquí. Ahí, vamos a añadir este tomate ya. Aquí y aquí. Y trituro. Cuanto más trituremos, más fácil será colarlo. Le vamos dando. Aquí. Le voy dando tranquilidad, paciencia. Que se triture bien. Un poquito más le damos. Vamos a darle un poquito más. Truco. Un poquito voy a poner la agüita de los propios pimientos choriceros. Ahí. Y me va a ayudar a triturar. Aquí con cuidadito. Es que no lo quiero levantar mucho porque me va a manchar. Va a saltar el boterón. Que lo estoy viendo venir. Ahí lo tengo. Ya le hemos cogido el puntito. ¡Ya le hemos cogido el puntito! Ahora sí. Ahí lo tengo. Pues tal cual está. Se acabó. Esto lo guardamos para quitar cositas de en medio. Y vamos a colarlo. Muy fácil, muy sencillo. Necesitamos colador, recipiente. Cuidado con esto, que no nos manchemos. Colador. Lo pongo ahí. Recipiente. Y cazo. Atención a lo que va a ir saliendo. Pedazo de jugo de tomate. Con la parte de abajo del cazo. Le voy dando. Y quiero que veáis lo que va saliendo abajo. Mirad qué jugo. Eso es auténtico sabor a langostino. Auténtico, ¿eh? ¿Lo vais viendo ahí bien? Pues tranquilamente. Tranquilamente. A ver. Esto se va rápido. Lo hago con suavidad. Porque la pulpa no la quiero. La pulpa, en definitiva, y lo que tengo son muchas cáscaras de langostino. Y las cabezas y los caparazones. Le doy así, le doy así. Vamos aprovechando. Apretando para que caiga. Mira, mira, mira. Qué lujo. Y cómo huele, ¿eh? Si es que huele ya. Echamos el resto. Aprovecho. Y esto, os diría, bueno, ya no hay que cocinarlo. Sí. Bueno, el tomate no pasa nada. Se puede consumir crudo. Pero lo que queremos es que el tomate se fríe. Entonces, nada más que lo tengamos, que lo voy a tener rapidito, lo he hecho en la propia cacerola con las verduras. Y dejo que se sofría un poquito el tomate que está formando parte de este culis o este jugo, como queramos llamarlo. Mira, ya va quedando solo lo que es esta costra sólida. Aprovecho bien. Aprieto. Que aquí hay mucho sabor. Apretamos, apretamos, aprieto, aprieto. Ole, ole, ole. Ya no voy a apretar más porque me voy a quedar sin brazo. Ahí. Esto fuera. Lo ponemos ahí. Ahora lo tiraremos. Ni te muevas, que ahora vuelvo por ti. Y mirad lo que hacemos. Jugo de langostinos. Lo echamos. Le pongo un poquito de sal. Le ponemos una pizca de pimienta. Pero una pizquita, que ya lleva picante de por sí. Y vamos a dejarlo que se fría un poquito. Nosotros, en unos segunditos, pero muy poquito, muy poquito, estamos de regreso. Mira, mira, mira qué brillo. Va reduciendo, va evaporando el agua que tenía ese jugo y se va concentrando. Pues cuando tiene este puntito así, así tal cual, le bajo el fuego. Lo pongo suave porque este plato lo vamos a terminar, ya veréis, después en el horno. Pues vamos a coger los lomos de bacalao con la piel. La piel tiene, normalmente, tiene gelatina, que es con la que se hace el pilpil. Pues vamos a distribuir los lomos de pescado. Podéis poner, si queréis, unos, por ejemplo, con la piel hacia arriba y, si queréis, otros con la piel hacia abajo para dar color. Pero en este caso, a ver, tenemos ahí, vamos a poner con la piel hacia abajo porque después vais a ver y entender por qué. Nos traemos los cuerpos de los langostinos. Vamos a ir poniéndolos. No os preocupéis si no se sumergen dentro porque lo vamos a terminar en el horno. Pero langostinos, bien. Estamos en unas fechas especiales, ¿eh? Vamos a poner bien de langostinos. Ahí. Vámonos. Bien. ¿Cuántos? Bien. Por aquí, bien. Y por aquí, también. Bien. Y ahí. ¿Te gusta la cazuela de pescado con langostino? Y sin cazuela de pescado también me gusta. Nada más los langostinos ya tienen que estar buenos. Vamos poniendo, quedan dos. Uno por aquí. Lo ubicamos. Venga, y este por aquí. Mezclamos un poquito. Y de momento lo dejamos, fijaros, fuego suave para que ese bacalao que hemos puesto con la piel hacia abajo vaya soltando un poquito de su jugo. Importantísimo. Esto lo podéis hacer, oye, con otro pescado, sí. Lo podemos hacer en vez de con langostinos con gambas, sí. Lo podemos hacer con otro material y otra cacerola. Ya no estoy tan seguro. De hecho, venir con lo cuento. Bueno, 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 bueno. Este año, dado el éxito rotundo de la colección Efficient Plus, la marca Bra ha querido ampliar su gama con todas estas fantásticas piezas. Y puedo deciros de corazón que después de probarlas, Bra de nuevo se ha superado. La amplia gama Efficient Plus te ofrece un nivel de antiadherencia y resistencia al rayado nunca visto en el mercado, gracias al nuevo antiadherente súper reforzado Teflon Profile. Además, sus cacerolas poseen asas desmontables. Mira qué bueno, ¿eh? Anda que no. Y una tapa de cristal con cierre hermético, así, ideal para los guisos. Y además son aptas para todo tipo de cocinas, incluida la inducción. Gracias a Bra, ahora tendrás una completa gama de homenaje que se mantendrá perfecto como el primer día después de años utilizándolo. Como siempre, Bra cada día nos lo pone más fácil en la cocina. Por eso os lo digo de verdad. En mi cocina yo siempre elijo Bra. ¿Cómo estás tú ahí, eh? Ay, ¿que te crees que yo que te había abandonado? No, ¿cómo te había abandonado? ¿Qué pinta tiene eso? Bueno, pues si eso tiene buena pinta, vamos a terminarlo con mejor pinta. Un vasito, fijaros, un poquito más de medio vaso de mayonesa. Le vamos a poner a ese medio vasito, ira, 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 un poquito de pimentón dulce. Ole, ole y ole, natilla de colores. Un poquito de perejil fresco, que me cojo mi hermandad, el gurruñito. Con esto nos va a valer. Hacemos el gurruñito así. Parece que voy a hacer un truco de magia. Y ya no hay. Con los magos. Picamos el perejil. Lo voy a picar un poquito más, moviendo el cuchillo. Así. Y echamos perejil en el vasito mismo, eh. Si veis, yo tengo arte, he hecho casi todo fuera, pero estaba todo planificado, estaba todo pensado. Ponemos el perejil, cuchara. Vámonos. Y mezclo. Sonido por la mañana en mi casa. Carlota, tómate el colacao. Tómate el colacao. Venga, vamos. Ponemos así. Mezclamos un poquito. Ahí lo tenemos. ¿Y qué hacemos ahora? Nos venimos encima de cada bacalao, atención, gratinadito. Bueno, si veis, no entra en contacto la mayonesa con el caldo. Después, en el horno, seguramente se va a derretir y sí llegará a entrar en contacto. Pero nosotros aquí no lo dejamos. Que se derrite, vale. Que no se derrite, pues no pasa nada. Ahí se queda encima. Aquí. Muchas veces en las cazuelas de pescado se suele poner una tosta de pan con un poquito de mayonesa. Pues nosotros en vez de poner la tosta de pan se lo ponemos directamente al bacalao. Y por eso decimos que es un bacalao gratinado. ¿Y qué ocurre? Que ahora, imaginaros que está un casa que haríais, lo tendréis que poner... Vamos, pues espérate que lo pase una fuente. Para nada. Disfrutamos de la versatilidad de la gama F100+. Si ya la gama F100 de Bra era buena, la F100+, además, una pieza de aluminio fundido. El material más resistente en la cocina. Totalmente antiadherente. Mira, mira, mira. Si es que no se agarra. ¿Y qué nos permite? Llevarlo al horno y usar la misma cacerola como fuente de horno. Madre mía, qué lujo. Abro horno. Lo tengo caliente. Lo voy a poner a ciento... Aquí lo ponemos. A 180 grados, precalentado, nos traemos la cacerola con ese caldito, ese juguito que tiene. Ábrete un poquito más horno. Así. Quitamos asas y del fuego al horno. Dejamos unos 10 minutos que se gratina un poquito, se va a tostar la mayonesa y se cocina el pescado. Hacemos un repaso y empalatamos. El regalo perfecto para estas navidades es el libro de los postres de Cómetlo. Tartas, bizcochos, dulces, chocolates. Un libro que podéis encontrar en librerías, en centros comerciales, también en el teléfono que aparece en pantalla o bien comprarlo en la tienda de canalsur.es. Si te gustan los postres, este libro no puede faltar en tu cocina. Disponer en una jarra las cáscaras de los langostinos, los pimientos choriceros y los tomates troceados. Triturar bien, pasar por un colador y verter sobre las verduras. Salpimentar y dejar al fuego hasta que el tomate se fría. Incorporar entonces los lomos de bacalao con la piel hacia abajo y los cuerpos de los langostinos. Por último, mezclar un poco de mayonesa con pimentón dulce y perejil picado. Y disponer una pequeña porción sobre cada lomo de pescado. Llevar al horno precalentado a 180 grados durante 10 minutos. ¿Cómo está esto? ¡Qué barbaridad! Le ponemos sus asas, apagamos el horno y nos llevamos bacalao en su punto. Mira los langostinos, qué colorcito naranja. Les ha dado vergüenza y se han puesto naranjitas. Vamos a coger, a ver, una ramita buena. ¡Uy, qué buena ramita tengo aquí! Le pongo aquí y tal cual. Lo llevamos a la mesa calentito, de ahí nos servimos y disfrutamos de la buena comida navideña. Nos vemos el próximo día. Ya sabéis, como siempre, que toda esta receta la tenéis en el blog del programa. Y como siempre, en nombre de todos los que hacemos, felices fiestas y que seáis muy felices cuanto más mejor.